A que ellos ejerzan su función, la función a la que están obligados. Y ya veremos entonces si precisamente nuestro poder como ciudadanos, nuestra presión constante les obliga a que realicen su función, a que cumplan el ordenamiento que supuestamente nos hemos dado. Entonces veremos hasta qué punto están dispuestos realmente a perseguir estos delitos. Pero independientemente de que ellos sigan o no, si cumplan o no la ley, la ley que supuestamente legitima estos poderes públicos, pues si lo cumplen o no, nosotros haremos nuestro propio tribunal y haremos nuestro propio jurado ciudadano y realizaremos nuestra propia acusación y realizaremos nuestra propia condena. Por todo ello, pues nada, si hay personas que quieran más aclaración sobre cómo llevaremos a cabo este proceso, cómo lo iniciaremos y tal, pues pueden ir haciendo las preguntas, todo aquello que no queda claro. En todo caso, hay una página web nuestra del PSJ, que se llama tribunalciudadanodejusticiatodojunto.wordpress.com y allí en esa página web tenéis toda la información muy detallada de los plazos, los tiempos, el proceso, las dos vertientes, el jurado y el propio tribunal, la investigación y los grupos de trabajo, que ya os digo, necesitamos gente, necesitamos participación, porque esto es muy ambicioso. Si nosotros llegásemos realmente a hacer acopio de toda la prueba y de todos esos expedientes que calculamos que pueden estar alrededor de unos 300.000 o más de damnificados que se podrían considerar en este tribunal, pues si nosotros pudiéramos recoger todo ello, estaríamos hablando de que como una medida cautelar, una medida previa en el momento en que nosotros presentásemos una querella en estas condiciones, podríamos parar todos los desahucios que ahora mismo se están produciendo por esa causa. Es que es una acción, digamos, de una fuerza, que si nosotros logramos realmente activar esos poderes que ahora mismo están contaminados y corruptos, si nosotros los hacemos nuestros, recuperamos ese poder ciudadano para hacer esa justicia, realmente estaríamos transformando muy mucho lo que es el panorama de injusticia y de fraude que estamos viviendo ahora mismo. Entonces, por eso es importante que participemos en este tribunal, los invitamos a todos a que lo hagáis. Y ya os digo, si tenéis preguntas, cosas que queráis aclarar, pues la podéis ir haciendo. Ah, bueno, el compañero va a explicar ahora también lo que es el delito en sí, o sea, para los que no han venido en otras ocasiones, que hemos estado explicándolo a lo largo de estos días, pero mi compañero lo va a explicar. Hola, creo que es importante que sepamos exactamente qué es lo que estamos persiguiendo, cuál es la estafa y cómo se ha llevado a cabo. Ha habido una estafa que se ha basado sobre todo en el tema de la sobretasación de los inmuebles. Y eso ha provocado una serie de falta de pago de las hipotecas que ha concedido de forma indebida, que es lo que estamos nosotros pagando a través de la crisis. Para comprender cómo se ha llevado a cabo este delito, tenemos que tener claro, en primer lugar, que los bancos no son de los banqueros, sino de los accionistas minoritarios. Por ejemplo, en el Santander, Botín tiene 0,9 de las acciones. Esto se debe a que con la expansión que ha habido de los mercados financieros, pues han tenido que hacer continuas ampliaciones de capital y los antiguos banqueros, que eran los dueños de los bancos, han quedado en una posición muy reducida en lo que es el montante de las acciones. Esto significa que a partir de este momento, el interés del banco y del banquero son distintos. Es decir, puede ganar dinero el banquero y perderlo el banco. Eso antes no ocurría. Cuando el banco es de los banqueros, eso no ocurre. Cuando no es, sí que ocurre. En segundo lugar, tenemos que tener claro que las comisiones de los banqueros, una vez que las tienen, nunca las devuelven. De otra manera, que la comisión que se llevan por la concesión de un préstamo hipotecario, aunque ese préstamo no se devuelva, el banquero se lo queda. Es decir, tenemos que tener claro que hay distinto interés entre el banco y el banquero. El banquero le interesa dar créditos, incluso aunque no sean devueltos al banco, para quedarse con ese dinero. También tenemos que tener en cuenta que las comisiones de los banqueros van referidas al mayor volumen. Cuando hay mayor volumen de negocio, como ellos llevan un porcentaje, su comisión es mayor. Entonces a ellos les interesa que haya masivamente una concesión de créditos. En tercer lugar, o en cuarto, tendríamos que saber cómo se genera dinero a través de lo que son las cédulas hipotecarias. Cómo lo hacen los bancos a través de las cédulas hipotecarias. La cédula hipotecaria lo que permite es que el banco recupere de forma inmediata el dinero que ha dado en un préstamo hipotecario. Normalmente tendrá que esperar los 15, 20, 30 o 40 años que se da para la devolución del préstamo. Pero con las cédulas hipotecarias, cuando el banco nos deja 100.000 euros, pueden ajenar inmediatamente ese crédito a un tercero y recuperar los 100.000 euros de forma inmediata. Esos 100.000 euros, volver a dárselos a otro préstamo hipotecario, volver a enajenarlo y le vuelvan a dar los 100.000 euros de forma inmediata otra vez. Y así una y otra y otra y otra vez. Como si fuese el milagro de los panes y los peces. Así es como generan dinero los banqueros. Ahora bien, las cédulas hipotecarias tienen una limitación legal. Y es que no se pueden emitir cédulas hipotecarias a raíz de préstamos concedidos por un valor superior al 80% del inmueble hipotecado. Es decir, cuando compramos una casa, si esa casa vale 100.000 euros, no nos pueden dejar más de 80.000. Era lo que todos conocemos como la entrada. Para comprar una casa hacía falta tener ahorrada la entrada de la casa, que era ese 20%, más un 10%, que eran los gastos del notario y los impuestos. Esta es la norma de riesgo máximo aceptada en la legislación española. Eso significa que hay una solvencia mínima que viene determinada por el hecho de que una persona cuando compra una casa, tiene al menos el 30% del valor de la casa ya ahorrado. Y ese es, como decíamos, el límite mínimo de solvencia establecido. La estafa que han llevado a cabo los banqueros ha sido el dar, infringiendo estas normas, préstamos a gente que no tenía absolutamente nada para poder comprar esa casa. Y que, por lo tanto, no ha devuelto los préstamos. El banco se ha quedado con los impagos, como con carácter subsidiario responde el Estado, y el Estado somos todos, hemos tenido que hacer frente a todos los impagos que ha habido por parte de los bancos. Y esto es lo que ha generado la crisis. Esto se ha provocado porque desde el año 2002 ya se habían acabado, digamos, la gente que tenía dinero para comprar una casa y los banqueros, para poder seguir ganando sus comisiones, empezaron a vender casas a personas que no tenían nada de dinero, no tenían solvencia. Entonces le daban la totalidad del coste de la casa. Le daban lo que costaba la casa, le daban lo que costaba los impuestos, le daban lo que costaba todo. Es decir, era gente que no tenía dinero. A raíz de eso, no podrían, en principio, emitir nuevas cédulas hipotecarias. Entonces, lo que hicieron fue ponerse de acuerdo con las tasadoras, que eran propiedad de los bancos. Y en las que no eran propiedad de los bancos, toda su actividad económica dependía de ellos. Porque, como sabéis, en el 99% de las compraventas interviene un banco, que es el que concede el crédito. De esta manera, lo que hicieron fue, por ejemplo, cuando daban una casa, el 100% más el 10% que hacía falta para pagar los impuestos, decían que eso era el 80% y la sobrevaloraban. Y entonces significa, si eso era el 80%, el 100% era un 140% del valor de la casa. Con eso, no solamente estaban dando un crédito a una persona que no tenía dinero para devolverlo, sino que además, tenemos que tener en cuenta que los bancos se dejan dinero entre ellos como los bancos nos dejan a nosotros, según las garantías que dispongamos para la devolución. Como las garantías hipotecarias estaban sobrevaloradas en un 40%, estaban asumiendo un 40% de deuda inasumible. Pero esto lo hicieron únicamente y exclusivamente para llevarse esas comisiones, sabiendo que se iban a producir los impagos de los créditos, y que, como los bancos eran muy grandes, al final lo iba a asumir el Estado y lo íbamos a asumir nosotros. Gracias.